Buenos días, yo he escrito un texto sobre España y la integración, la inmigración y la crisis. Entonces, comienzo. El pluralismo cultural constituye uno de los grandes programas políticos que determinarán el futuro de la condición humana. En un mundo donde existen unas 6.000 comunidades y un número semejante de lenguas distintas, debemos ser capaces de construir un nuevo tipo de comunidad que se extienda más allá de los límites del Estado-Nación tradicional. El artículo 2 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural establece que es indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Sin embargo, las oleadas migratorias, particularmente en Europa, han generado resentimiento y hostilidad. El inicio de este malestar se manifiesta con el éxito de partidos de extrema derecha que propongan programas anti-inmigración en diversos países europeos, actuando en contra de los principios de multiculturalidad defendidos por la UNESCO. En España, el desarrollo de las políticas públicas en el sector de la inmigración, específicamente relativas a la integración, tiene una escasa tradición. Los planes políticos y programas en el sector se han puesto en marcha fundamentalmente desde hace 10 años, puesto que es un fenómeno reciente en nuestro país. Inicialmente, aunque es cierto que la presencia de inmigrantes ha generado siempre cierta polémica y ha pervivido un rechazo a la inmigración, el conjunto de la sociedad y la mayoría de los partidos políticos aceptó a los inmigrantes en el marco de los derechos y deberes, implantando desde 1994 planes para la integración social de los inmigrantes. El país aceptaba las oleadas migratorias como mano de obra complementaria a la española y la insertaba en puestos laborales poco apreciados por los españoles, en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, y ocupaban un gran número de los llamados nichos de mercado secundario, incómodos, peligrosos, precarios, de escaso prestigio y mal remunerado. Cabe destacar que sin los inmigrantes España no hubiera experimentado el auge económico de los últimos 10 años, porque, como explica el experto en políticas generatorias, Juan José Dolado, debido al descenso del número de jóvenes nacidos en torno a 1985-1986, junto con la bajada de los tipos de interés por la introducción del euro, existía una elevada demanda de mano de obra barata en los ámbitos de la construcción y los servicios. Entonces, era una necesidad que la población activa nacional no podía satisfacer y que hizo que España se convirtiera en el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, en cuanto a inmigrantes recibidos. Sin embargo, debido a la actual coyuntura de crisis, la inmigración ya no vale como recurso económico, con un paro estructural que crece. El mercado laboral no necesita tanta mano de obra extranjera, porque la crisis ha calado en todos los sectores laborales, pero en especial en aquellos nichos como la construcción donde se situaba el trabajador inmigrante. Entonces, como sociedad, nos encontramos ahora con un trabajador en paro que es inmigrante, al que se le pide que se vaya, debido al elevado coste social que supone mantenerlo. El problema de esta pragmática percepción de la inmigración es que vulnera los derechos humanos y el principio de la diversidad cultural, ya que el inmigrante no dispa su condición de ciudadano, demostrando que no se ha implantado una lógica de unidad que mantenga el compromiso de igualdad entre las diferentes comunidades. Gracias.